Su caída fueron las mujeres, específicamente. Mientras él traía a la jama a la casa, él tenía la libertad de salir. Y eso fue lo que pasó con Gerardo Mejía. Él no se dio cuenta que él estaba tratando a su familia igual como trataba con sus amigos. Ya no había plata. ¿Cómo él me iba a poder nombrar a su familia si su exigencia era que yo le tuviera mujeres acá? ¿Cómo me iba a hablar de Katy? ¿Cómo me iba a hablar de sus hijas? Si él quería estar allá con otras mujeres. Y no le importaba decir a la gente que él estaba casado. O sea, él realmente estaba con cuanta mujer quería y rechazaba también a cuanta mujer quería. Íbamos a comer mariscos y en esa reunión de amigos llegaban las chicas. Y llegaban las chicas y llegaban las chicas que vamos a comer, vamos a comer. Llegamos a comer mariscos, pero el segundo plato favorito ya eran las chicas. Y ahí estábamos. Seguía arrastrando lo de Rico Suave, por eso la canción se llamaba Sigo Siendo Rico. Y yo sigo siendo rico siempre pensando en su éxito anterior de Rico Suave. Ya llegó aquel nene que mami dijo no te conviene. Es retorno que tú no esperabas, otros han surgido, pero nadie acaba. Y tú me engañan a la gente que por amor al arte lo hacen miente. Yo sí soy honesto, lo hago por la fama, el dinero y el sexo. Respeta y reconoce, ¿quién fue que abrió las puertas entonces? ¿Quién fue que invadió tu mente sin imágenes fuertes para que te despiertes? Nadie más que yo, si no fuera por mí no hay de ello. Si me encuentras en algún lugar, agáchate a saludar. Sigo siendo rico. El tiempo sigo siendo rico. Ese, dice que era mi gran regreso al escenario y ese tiempo estaba tan mal que, bueno internamente, lo único que a mí me importaba era, yo hacía las llamadas, le decía a mi manager, mira, estate listo que siempre tenés las chicas listas. Las cosas no se dieron como él las pensó. Nunca imaginé estar en un video de Gerardo, aparte de que era un buen tema, lo hicimos, me acuerdo, en la playa, lo grabamos un fin de semana. Hicimos ese video y empezó la nueva aventura de Gerardo. Su nuevo impulso, su nuevo ego, su nuevo orgullo, todo se levantaba de nuevo en ese momento, tratando de recuperar lo que en algún momento el sentido que había perdido. Sigo siendo rico fue la extensión de rico sabe, pero ya un poco más, más down, más baja. La única manera de quedar con nosotros es que se llevamos a chicas. Y era solo de mujeres, mujeres y mujeres. Estaba muy confundido en ese tiempo. Quería gritar, quería yo, yo echarle la culpa por él mismo. Iba a tener razón. Y me iba tan mal que decidí ir a vivir con mis suegros, donde era mi esposa, en Ohio. Porque después nace mi hija, Nadia. Y ahí le tengo tanto cariño, porque como padre uno se da cuenta de los errores que ha cometido. En ese tiempo nace mi hija y no tenía ni para los pañales. Javier, no tengo ni para comprar pañales para mi hija. Yo le dije, eso es, eso es difícil. En ese momento yo no le dije, viste lo que te pasó. Yo no sé el caso, yo cogí mi chequera y dije, hey, aquí está, anda y compra pañales. Yo pienso que Gerardo tocó piso y lo que queda más abajo del piso. Sino que eso se lo escondió. Las mujeres nunca dejaron de estar al lado de Gerardo. Nunca dejaron de estar las mujeres al lado de Gerardo. Y entonces el man, qué casado, qué casado, eso es allá. O decía el anillo del que está casado. Yo aquí en Ecuador vengo, una, dos, tres. Y frío, no pasaba nada. Y el man seguía siendo el bacán. Durante todo esto que pasaba, yo estaba saliendo de control. Como amigo de Gerardo, yo trataba de ver la manera de decirle, bueno, hay que parar el asunto. Tenía problemas en mi matrimonio por esto, por seguir con Gerardo, porque seguían las mujeres. Pero claro, lo que ustedes veían en las revistas y en la televisión es que, uh, Gerardo le va a recontar bien, se casó, está con su familia, va a tener otra hija. Y ustedes no tenían idea de lo que yo estaba pasando. No tenían idea. Era un momento tan difícil, pero tan difícil. La era de rico suave terminaba. La fama y el dinero desaparecieron y una nueva etapa comienza. Después del corte, como mi vida, da un giro de 180 grados. Y aquí... Mi familia comenzó a convertirse. Todos comenzaron a cambiar. Y yo, aquel muchacho que amaba a Dios de pequeño, estaba estancado en mi pecado. Tenía que tomar una decisión. Porque Dios tenía que reinar en mí una vez más. Bueno, yo de joven me había acercado al Señor. Y había plantado unas cuantas semillas en mi familia. Y resulta que un día mi mamá me llama y me dice, mi hijo, tu primo, se ha convertido, ahora todo el mundo está siendo cristiano. Y le digo, bueno, qué lindo mamá, pero qué... Pero quieren hablar contigo. Quieren hablar conmigo. Yo sabía que querían hablar conmigo porque yo estaba en los pasos que no eran los correctos. Y comenzó a darse cuenta de que no podía seguir viviendo la misma vida que vivía antes. Y me acuerdo que tenía un primo que se llama Yoyo, que lo quiero mucho, y que me decían que me andaba buscando. Y yo ya sabía para qué, porque me querían agarrar y llorar por mí, y esto de aquí está acá. Y yo en ese tiempo, con el orgullo que tenía, yo no quería hablar con nadie. Así que un día que voy a Ecuador, voy a Ecuador y hacer un poquito de dinero porque creo que era el único país que me quedaba, que me contrataba, siendo yo ecuatoriano. Y fui allá y llego y lo veo a Yoyo, que me está esperando. Y entro ahí y le digo, ¿eh, qué fue? ¿Cómo estás? Y él me dice, no, ¿cómo estás tú? Y me pregunta, ah, estamos, estoy recontando bien, fíjate, estoy haciendo esta película, estoy haciendo esta canción, estoy haciendo este video. Y él dice mi primo, no, estaba nomás preguntando cómo estaba. Y yo le digo en ese momento, fíjate que, fíjate que estoy mal. Y en ese momento comenzó a, comenzó a orar por mí. Y yo lloraba, y yo lloraba. Él no podía esconderle a Cati, de lo que había estado pasando con él. Porque parece que Cati quería formar un hogar, ellos iban a la iglesia. Decí como el hijo prohibido, una vez más llegué a pedirle perdón a mi padre. Y a todo lo que en algún momento él había vivido, ya no iba a regresar. Y como que ya el tipo tenía cargo de conciencia. Yo le decía a mi primo, mira, yo ya quiero acercarme a Cristo nada más, porque tengo algo bien feo aquí adentro, ya no lo aguanto. Y bueno, dice, bueno, tú sabes lo que tienes que hacer. Y le digo, yo sí, yo sé lo que tengo que hacer. Digo, pero, primo, yo estoy poniendo mi familia en peligro, yo no lo quiero perder. Son lo único que, que verdaderamente me quedan que valen, ¿no? Lo único bueno es mí, son mis hijos. Y él me dice, ten fe. Ten fe. Esas palabras son bien difíciles. Hoy donde mi mujer ni le voy a contar todo, porque quiero sacarme todo este despecho, del techo. Porque yo ya estaba cansado de ser ese hipócrita que entraba a la iglesia, cogí de la mano de mi esposa, que sabía la clase de persona, la clase de esposo que yo era. Y le estaba faltando ese algo en su corazón, que era Dios. Señor, tú quieres que yo tome un paso de fe. Lo voy a hacer. Regresé ese día a los Estados Unidos, llegando en el avión. Llego a ver a mi esposa. Me abre la puerta y le digo, Kathy, siéntate. Me dice, ¿qué pasa? Le digo, por favor, siéntate. Me dice, ¿qué pasó? Yo vengo a contarte mucho de lo que tú no sabes. Y en ese momento, como decía, contarle de cada una de mis infidelidades. Una, tras otra, tras otra, me desahogué. Yo me sentía mejor, pero me estaba matando a ella. Me estaba haciendo pedazo. No me tiró nada. No me insultó. Solamente se levantó como un chac. Y ya fue al cuarto. Yo me quedé ahí, solo, en mi cuarto, mirando al techo, diciendo, Señor, ahora sí, en tus manos estoy. Y desde ese momento, desde ese momento, comenzó mi nueva vida con Jesús. Desde ese momento, este siervo dio la media vuelta, dio la espalda a aquel individuo que fue por tanto tiempo. Las cosas no son inmediatas, que uno dice, ah, bueno. Pero lo principal es que Dios pudo actuar en el corazón de las personas. Dios comenzó a actuar en el corazón de Él. Y Dios comenzó a actuar en cada una de las personas que estábamos trabajando junto a Él. Y yo me agarré de los pies del Señor porque yo quería que Él salve a mi familia. Y a mi mujer le pude enseñar que verdaderamente Gerardo, el otro individuo, ya había muerto. Y este nuevo Gerardo, lleno del Espíritu de Dios, vivía. Y, ah, no fue fácil tampoco, porque muchas veces el enemigo te las hace difícil. Cati, yo pienso que lo debía amar. Si antes lo quería, ahora lo debía amar unas tres, cuatro veces, porque ahora sí sabe que es solo de él. Porque caminar con el Señor no es el color de rosas, como dicen. Es una aventura increíble, pero sin probar oposición. Pero acuérdate y tenlo claro, que si estás con el Criado del Universo, tienes a Papá Dios por tu lado. Y así me sentía, me sentía como que nada me podrá vencer. Fuimos, seguimos y mi esposa poco a poco comenzó a ver el cambio. Sabía que su esposo ya no era el mismo. Pero me sorprendió así, fue algo bien fuerte, porque nunca me imaginé que él podía tener ese cambio de vida. Porque es un cambio de vida, es un cambio total. Y yo pude ganar una vez a mi familia, ¿entiendes? Como lo dice Dios, como la disciplina de Dios. Dios primero, después el hombre y después la mujer. Yo lo recuperé, porque yo no me solté de él y no me suelto de él hasta ahora, porque yo sé que Dios conmigo ha sido maravilloso. Y así igualmente puede ser maravilloso contigo, si le das la oportunidad. Porque se dio cuenta de que iba a perder lo que siempre había estado buscando.